Hechos, capítulo 2, versículo 36, Hechos 2, 36 Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Anoche mientras estaba solo en mi habitación orando Preguntándole al Señor que predicar acá Me vino este sencillo mensaje Que Jesús sea el centro Mi mensaje consta de cuatro partes Voy a hablar de Jesús como el centro del individuo Después voy a hablar de Jesús como el centro de la familia Después voy a hablar de Jesús como el centro de la iglesia Y al final voy a hablar de como cristianos e iglesias Centrados en Jesús pueden contribuir para traer un cambio radical a un país Y ese va a ser mi tema y mi mensaje Porque un nuevo ciclo empieza Un nuevo ciclo empieza para Maranata En Panamá y un nuevo ciclo empieza para Maranata A nivel mundial Ayer me llamaba el apóstol Bertuche Haciendo una actividad del reino allá en el área del Amazonas Y me decía Papá Tenemos una alta responsabilidad De llevar la influencia de Jesús A cada lugar del mundo Especialmente En Latinoamérica Para eso Dios nos lo ha puesto aquí Jesús Como el centro De todo Jesús como el centro del individuo Hechos 4 Verso 11 al 12 Palabras de Pedro Ante los gobernantes de Israel Cuando estaban cuestionando su autoridad Para lo que él estaba haciendo y predicando Y él le dijo Simplemente Se trata de Jesús No estamos haciendo otra cosa Y yo quiero que el mundo entero sepa que Lo que estamos haciendo aquí Simplemente se trata de Jesús Tanto así que el mensaje De apertura de esta iglesia Pues el apóstol Bertucci fue Se trata de Jesús Este Jesús dice Pedro Es la piedra Reprobada Por vosotros Los edificadores O sea los edificadores tenían una piedra Y no la usaron Los edificadores creyeron ser más sabios Que el dueño de la obra Y la piedra Principal La echaron a un lado La piedra que era la cabeza del ángulo La despreciaron Y empezaron a edificar en otras formas Y Jesús Y Pedro le dice Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Nosotros tenemos que establecer a Jesús Como el centro Del individuo Y como el centro del ser humano Todo ser humano Tiene un hueco tan grande en su ser Que solo lo puede llenar Dios Con la persona de Jesús Hay un hueco existencial Hay un hueco En el ser humano Por eso trata de llenarlo Con cuanta cosa hay Con religión Con filosofía Con esoterismo Con materialismo Con licor Con diversiones Con dinero Con tanto Pero nada de eso Porque el hueco es tan grande Que solo lo puede llenar Dios Y lo hace con la persona de Jesús No lo hace con otra cosa Pensemos en esto mis hijos Que el hombre fue hecho Con el propósito expreso De contener a Dios Esto hay que estudiarlo Esto hay que decirlo Esto hay que recibirlo El hombre fue hecho Con el expreso propósito De contener a Dios Cuando Dios Se está formando Aquel muñeco Aquel cuerpo De barro Dios sabía Lo que estaba haciendo Dios se está formando Las manos Los pies El cuerpo Formando una Una criatura Dios tenía un plan Dios tenía un propósito Dios tenía una visión Dios no hace nada Sin propósito Dios decía Cuando yo termine De formar Esta criatura perfecta Yo voy a meterme en Él Simple Yo voy a meterme en Él No yo como cuerpo Yo como espíritu Y que fue lo que hizo Dios Sopló de su espíritu Sopló de su ser Sopló de su sustancia Sopló de su dignidad Sopló de su De su De su De su amor De su realeza De todo Lo que Dios es Por eso yo no puedo Aceptar una teología Que desprecia al hombre Que hace del hombre Una basura Simplemente Un trapo No No Si fuimos creando Imagen y semejanza De Dios Dios no hace errores Perdone la expresión Dios no hace porquería Le preguntan a Yanni en la escuela Yanni era un muchachito Afroamericano Y le preguntan Yanni Que tú piensas De ti Y me dice Yo soy bueno I'm good Yanni why Why do you say you are good Because I was Created by God And God makes no junk Yo fui creado por Dios Y Dios nunca hace una porquería Y que de la nueva creación Que de los hijos de Dios Pensemos que el hombre fue hecho Con el expreso propósito De contener a Dios Claro la religión Ha hecho un daño muy grande Al opacar la realidad De quien es Jesús 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 no se ve Por lo que es Ni se ha entendido Que es lo que el hace Cuando uno es salvo La gente cree Que uno simplemente Se suscribe A 10 o 15 o 50 O 500 mandamientos De acuerdo A los antojos De la religión Eso no es lo que sucede Ser salvo Implica Creer Y recibir a Jesús La Biblia no habla De aceptar a Jesús Habla de Creer A los que creen En su nombre Lo recibieron La Biblia Habla de recibir a Jesús Le dio potestad De ser hechos No cualquier cosa ¿Sabe lo que es eso? Potestad de ser hechos Hijos de Dios Si ese título Significa algo Yo lo siento Yo tengo clase Tú también Hello A pesar de mis debilidades A pesar de mis canalidades A pesar de los errores Que uno pueda cometer En esta vida Sigo siendo real Sigo siendo Hijo de Dios Así que yo también Soy bueno Ay sé lo que me dicen Los religiosos No Dios es bueno Sino Dios Por eso es que Él está en mí Para hacerme bueno a mí Y está en ti La religión siempre No quiere ver como malos Como pecadores Por eso es que la religión Ha hecho un daño Muy grande A lo opacal La realidad De quien es Jesús Personaje histórico Personaje profético Personaje futuro No, no, no Jesús es una realidad Nosotros iglesia Hoy tenemos Una oportunidad única De llevar a Jesús A una sociedad Que está hastiada De tanta falsedad En un gran segmento De lo que Se llama cristianismo Me decía Una hija espiritual En un intercambio Me decía Me decía Pastor o papá Este cristianismo apesta Y yo le decía Si el cristianismo apesta Pero Pero es porque está mal Pero Pero hay Eso no es culpa de Dios Eso es culpa De la forma como hemos Hemos tergiversado La palabra de Dios Hemos tergiversado Lo que es El cristianismo Pero eso Eso va a cambiar Porque la verdad Viene Y la verdad Hace libre Y yo no sé Como Si Dios Pudo Si Dios pudo Rescatar a la iglesia Del oscurantismo De la edad media Y de la ignorancia En que la iglesia católica Había caído En cuanta Cosa Yo Yo creo que Dios sigue siendo el mismo El Espíritu Santo Sigue siendo el mismo Y todavía Jesús sigue llamando A su iglesia Con la misma pasión Y Él va a hacer Aún una cosa mayor Que lo que se llamó La reforma protestante Dios va a traer Una reforma de Jesús Una reforma apostólica Una reforma profética Que va a regresar A la iglesia A lo que A lo que siempre Debió ser Casa de Dios Y puerta del cielo Tenemos una oportunidad En nuestras manos No la malgastemos No la malgastemos No la malgastemos No nos desenfoquemos Jesús tiene que ser El centro de cada Del individuo Todo legalismo Todo indoctrinamiento Que ha sustituido A Jesús Como el centro Del hombre Tiene que desaparecer Para que se tenga Un verdadero encuentro La gente no puede La gente quiere Llegar a Jesús Pero chocan Con la doctrina Chocan con la ley Chocan con la cultura De la religión Chocan con los malos Testimonios De tantos cristianos Chocan con Con tanta perversión Que hay aún dentro De lo que se llama Iglesia Chocan con los Falsos oficios Apostólicos O proféticos O pastorales La gente choca La gente no tiene Problemas con Jesús Vio la gran diferencia Como esos Aún esos oficiales De la policía Estaban sonriendo Estaban felices Y se estaba hablando De Jesús No se estaba hablando Ni de Mahoma Ni de Buda Ni de Confucio Se estaba hablando Del mismo Jesús Que supuestamente Se predica Pero que Pero se estaba Predicando a Jesús Sin que Jesús Sea una amenaza Sin que Jesús Los condene Sin que Jesús Los saque Económicamente El mundo Está listo Panamá Está lista Latinoamérica Está lista Para la revolución De Jesús Yo lo creo My God Legalismo Fuera Invertinamiento Fuera Que Jesús Es simplemente Un aditivo A la iglesia Jesús no es El aditivo Jesús no es Una adición Jesús tiene Que ser el centro Yo lo reto A ustedes Mis hijos En esta mañana Por dirección Del Espíritu Santo Dejemos que El Espíritu Santo Nos liberte A nosotros De toda De toda Cultura religiosa De todo aquello Que impide Que nosotros Veamos a Jesús Yo quiero ver a Jesús Para que nosotros Podamos libertar A millares de cristianos Que se han esclavizado A los hombres Se han esclavizado A los hombres A los credos A las denominaciones Y a tradiciones Y doctrinas Para que puedan Regresar a Jesús Como el centro De sus vidas Nadie debe venir A una iglesia Y sentirse intimidado O medentado O en miedo Debe venir Con la libertad De que va a encontrar Amor De que va a encontrar Reconciliación De que va a encontrar Un Jesús Que los está esperando Y le dice Hay lugar En la cruz Para ti Hay lugar En la cruz Para ti Aunque millones Han venido Aunque millones Lo han recibido Él te dice Todavía hay lugar En la cruz Para ti Eso es lo que El mundo espera Por eso Se supone Que la iglesia Seamos facilitadores De Jesús No obstaculizadores De Jesús Que responsabilidad Tenemos mis hijos Aleluya Por eso es que Empieza con el individuo Él tiene que ser El centro de tu salvación El centro de tu justicia El centro de tu fe El centro de tu amor El centro de tus visiones El centro de tus sueños El centro de ¿Por qué tú haces las cosas? Y eso me incluye a mí Como pastor Como apóstol Como esposo Como hombre de Dios Gloria a Dios Jesús como el centro Del individuo Porque solamente Él puede salvar Y perdonar Número dos O letra B Jesús como el centro De la familia Jesús como el centro De la familia En Lucas 10 38-39 Vemos a Jesús Haciéndole una visita A una familia Y dice en Lucas 10-38 Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa O le recibió en su familia Esta tenía una hermana Que se llamaba María La cual sentándose A los pies de Jesús Oía su palabra Jesús Una familia Donde Jesús no es el centro Aunque se llamen cristianos Pentecostales evangélicos Es una familia disfuncional Jesús quiere ser el centro De toda familia de cristianos Jesús quiere Si no está Pueden tener los mejores recursos económicos Pueden tener El televisor de 80 pulgadas Pueden tener El carro de medio millón de dólares Y si Jesús no es el centro Sigue siendo una familia disfuncional Oh pero donde está Jesús En el centro de la familia Hay fe Hay paz Hay amor Hay armonía Hay reconciliación Aleluya Yo lo siento Yo lo siento Es una Es una Es una crítica Y es una desgracia Para Para el mundo Ver tantos Tantos ministerios Tantas familias pastorales Desintegradas Y tantos pastores Terminando en divorcio O ya van por la tercera O cuarta esposa Que paso con Jesús Que ejemplo Le van a dar Hablaban de Jesús Predicaban de Jesús Gritaban de Jesús Pero no conocían a Jesús Porque si Jesús Hubiera sido el centro En ese matrimonio Y en esa familia De ministro Nunca hubiera habido Un divorcio Nunca Nunca hubiera habido Un divorcio Cuando Jesús Es el centro Los roles De todos los miembros Están determinados Por lo que dice La Biblia No por lo que dice La cultura En la En el hogar En la familia Donde Jesús Es el centro El machismo No cabe Lo que cabe Es una hombría Responsable Una hombría De autoridad Una hombría Que no es un cabezón Que no es un opresor Que no es un gritón Una hombría Que es un hombre Responsable Que ama a su esposa Como Cristo Amó a la iglesia Y que protege A sus hijos Aleluya Como Jesús Protege A la iglesia Estamos hablando De cuando Jesús Es el centro Los roles De todos los miembros Están determinados Por lo que la Biblia dice El esposo No tiene problema En proteger A su esposa En ser Una autoridad Responsable No una autoridad Opresiva Que le hace daño Y la esposa No tiene problema En someterse A ese hombre Como ese hombre Se somete a Jesús Ya esa esposa No es manipuladora Ya esa esposa No es gritona Ya esa esposa No engaña No le mienta Al esposo Para gastar el dinero Y él no sabe En que lo está gastando ¿Por qué? Porque Jesús Está en ese hogar Hay armonía No es lo que dicta La cultura panameña La cultura americana La cultura boricua No Es lo que dicta La cultura del reino En el reino No hay mujeres Esabélicas Y tampoco Hay hombres Dictatoriales En el reino Lo que hay Son hombres responsables Hombres que aman A su esposa Y mujeres Que se someten Por amor A un Esposo responsable Cuando Jesús Es el centro Los roles De todos los miembros Están determinados Los hijos Los hijos ven Aleluya Que no hay padres Opresivos Padres abusivos O padres que maltratan Con palabras O con acciones Y padres que corrigen A los hijos Pero padres que aman Aman pasionalmente A sus hijos Y aunque los hijos Estén de acuerdo Con la disciplina Llega un día Llega un tiempo Cuando ellos dicen Gracias a Dios Que usted me creó así Tengo un hijo Que aún tiene problemas Con su destino profético Y aún no No deja de rendirse Al Señor No deja de rendirse Pero me ha dicho Cara a cara Papá y mamá Quiero que ustedes sepan Nunca se sientan mal De la forma Como ustedes nos criaron Ustedes hicieron Lo mejor que hicieron Ustedes nos criaron De acuerdo a la palabra Nos criaron con amor Nos dieron todo Lo que nos pudieron dar Así que si En alguna forma Nosotros hemos hecho Algo incorrecto Fue nuestra decisión Pero ustedes Hicieron el mejor Trabajo hermano Cuando usted oye eso Aleluya No hay cosa más bella Que ver a un matrimonio La esposa y la esposa En armonía Con los niños En el medio Llegando a la casa De Dios Para alabar Y bendecir a Dios Jesús tiene que ser El centro de la familia Yo no puedo Seguir creyendo Que la familia Panameña Se siga desintegrando Y menos que Las familias Panameñas Cristianas Se sigan Desintegrando Y que las familias Ministeriales Se sigan Se sigan Desintegrando Y que No haya una 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 palabra profética No una palabra de condenación No estamos aquí Para condenar al que se divorció Eso no es Estamos aquí para prevenir Hablamos de De prevención Porque no hay más 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 impartición Desde los púlpitos Acerca de estos temas Porque nadie puede dar Lo que él no tiene Y el que habla de esto Sin experimentarlo La enseñanza Le sale cuadrada Es diferente Cuando hay un testimonio De 44 años Con la misma viejita La cual Rehusa ser viejita Mire siempre Cómo anda Eso tiene testimonio Eso tiene poder Aleluya Le decía a Cristian Que se quedó conmigo allá Le decía Cristian Me estaba tomando un café Quiero que tú sepas Uno de mis errores secretos Es que tomo café Porque algunos están buscando A ver cuáles son Mis errores secretos Uno de ellos Es que tomo café Tres, cuatro, cinco veces al día La familia Que solo reduce Su servicio a Dios A su actividad Los domingos Deja de ser Una influencia De Jesús Para sus miembros La iglesia Debe regresar A la casa La iglesia Debe estar en la casa Cuando se reúna La familia Y voy a decirle algo hermano Hay algo que la familia Tiene que aprender Una familia Tan siquiera Debe comer juntos Tan siquiera Una vez a la semana Una familia Debe tan siquiera Sentarse a una mesa Con los niños Aunque sea Aunque sea un tamal Aunque sea un pedazo De pan Pero que se sienten A la mesa ¿Sabes lo que ha desintegrado La familia? Pues uno Uno come en cafeceo Otro come En Dolí Otro come En Pío Pío Otro come por allá Y no hay unidad familiar No oran juntos No comparten juntos Tan siquiera Una vez a la semana Yo creo que el domingo Por la tarde Es un buen tiempo Para que La familia Se reúnan Alrededor Mire No tiene que ser Un plato Caro La familia Que solo reduce Su servicio a Dios A su actividad En la iglesia Deja de ser Una influencia De Jesús Para sus miembros Claro Algunos me están preguntando Papá ¿Y qué? En los casos Donde uno de los cónyuges No es creyente Le voy a decir algo Aún en casos Donde uno de los cónyuges No es creyente El creyente Puede ser una gran influencia Siempre que refleje La persona de Jesús En sus palabras Y acciones Y voy a decirle algo Deje de predicarle A su cónyuge Muéstrale a Jesús Deje de dispararle Versos bíblicos A su cónyuge Déjele de arrependerle El diablo A su cónyuge Cuando usted misma No se lo ha arrependido Deje de asustar A su cónyuge Llevándolo a una iglesia Donde lo va a alejar Más de Jesús No hubo amenaz ahora a eso Me decía una Una hermana Me decía Me decía Yo cometí el error Mi cónyuge No quiere saber De la iglesia Y le dije una vez Quiero que veas Por televisión A un gran hombre De Dios Que viene De otro país Y este hombre Si que es un profeta De Dios Y me dijo Lo peor que hice Cuando lo vio Me dijo Eso es lo que es Esto no es Jesús Y sabe lo que me dijo Esa hermana Interesante Que mi esposo Tenía los ojos abiertos Y yo tenía Una venda Porque algunos cristianos Como que La religión Los embrutece Y se ciegan La Biblia dice Que el marido Inconverso Puede santificar Digo El marido cristiano Puede santificar A la esposa inconversa La esposa inconversa Puede santificar A la esposa inconverta Pero tiene que haber Un testimonio Tiene que haber Un testimonio Como yo respeto Entiende Esas mujeres Que no le cocinan Al marido No le arreglan La ropa Están en cuanto A vigilia hay En cuanto a ayuno En cuanto En cuanto Hello 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 En cuanto a desayuno Profético En cuanto a cena apostólica Y entonces El señor se queda En la casa En la casa No lo atiende No le cocina Lo que a él le gusta Es lo que ella Quiere hacer Entiende Hello Hello Entiende Nunca está ahí Con él Él le dice Vamos a dar Una vuelta No yo rependo Al diablo Yo no voy a la playa El hombre quiere Un poco de romance Con esa mujer Pero Cada vez que él Quiere romance No En esta noche Yo voy a hablarle Lengua la noche entera Yo lo siento Él no Él no quiere dormir En la cama Con una que tiene Don de lengua Él quiere dormir En la cama Con alguien Que es una mujer Normal Y esa es la razón Por la cual Muchos Muchos Mujeres No se ganan A sus esposos Dice que sin palabra Se la pueden ganar Se lo pueden ganar Y lo mismo Los esposos Si ella no es creyente Llevando a Jesús Simplemente No le lleve a religión La religión Apesta Destruye Daña Esconde a Jesús Jesús como centro De la familia Jesús disfruta Vivir en familia Porque él pasó Treinta años En una Treinta años En una Y sabe una cosa Teniendo treinta años No se mudó solo Ahora las muchachitas Cumplen dieciocho años Y ya quieren vivir Solas Pues yo quiero Mi apartamento Para tener libertad Yo quiero hacer Mi propia vida Llegar a la hora Que quiera Que no tenga Una mamá Que me esté preguntando Dónde estaba Con quien andaba Y que hacía Yo quiero ser Libre Pero entonces Quiere Irse a otro lugar Y que su papá Le pague Que por el apartamento Donde va a vivir El que se quiere O la que se quiere Mudar Solo o sola Que lo pague él O lo pague ella Y tonto es el papá Que le va a financiar Esa independencia A hijos Que no están preparados Para esa independencia Que interesante Que cruel Pueden ser Los hijos Los financié Dieciocho años No le cobró Un centavo Por Ni por Ni por la cama Ni por el agua Ni por la luz Ni por la internet Ni por nada Entonces A los dieciocho años Cuando empiezan a ganar Cuatrocientos cincuenta dólares al mes Creen que son millonarios Y ahora que se supone Que empiezan ellos A contribuir un poquito A ser recíprocos Con papá y con mamá O no Ahora se quieren ir Alguien diga Aleluya Aleluya No pero eso no pasa aquí Eso solamente pasa allá En esa cultura humanista americana Acá todavía La familia está unida Acá las hijas Aún quieren honrar A sus padres A sus madres Y también los hijos Diga Aleluya Diga soy libre Bueno Jesús El centro De la familia Jesús vivía en familia Treinta años Hasta que lo llamaron Permitamos que Él vive en casa Y sea el centro De todo Cuando hablamos de Jesús Si Jesús es el centro En casa En casa no se pueden ver Películas pornográficas Porque Jesús no se sentaría Conmigo a ver A verle los pechos A otra mujer Jesús no Él no se sentaría Conmigo No Jesús no estaría Conmigo cuando Hacemos un chiste rojo Aleluya No Tampoco Jesús estaría Con un predicador Que está haciendo Sexo virtual Con otra hermanita Mientras condena A todo el mundo Cuando predica Permitamos que Él vive en casa Levantamos las manos Y diga Jesús Quiero que vivas en casa Venga mi familia Aleluya Ahora Aparentemente Este tercer punto Es redundante Aparentemente Redundante Porque se supone Como cuestión de hechos Que Jesús es el centro De la iglesia Pero la realidad Es que en muchas ocasiones No lo es Mateo 16 18 Dice Y yo también te digo Jesús hablándole a Pedro Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Mi Es de Jesús Y las puertas del Hades No prevalecen Contra ella Jesús dice que La iglesia es de Él Si es de Él Él tiene que ser el centro Porque es de Él Porque Hechos 20 28 Nos dice En los últimos versos Voy a leer El verso completo Hechos 20 28 Por tanto Mirad por vosotros Y por todo el rebaño Pablo le está hablando A algunos pastores En que el Espíritu Santo Os ha puesto Por obispos Para apacentar La iglesia del Señor Es del Señor La cual Él ganó Por su propia Sangre Hermano Cuando algo se paga Con sangre Es caro Jesús Derramó Su última Gota De sangre En términos Un poquito fuerte Se desangró Por ti Y por mí Para tener Una iglesia santa Pura Aleluya Una iglesia De gloria Una iglesia De poder Entonces Él espera Y él tiene El derecho A él Ocupar El papel Central En la iglesia Lo normal Sería Que Jesús Fuera el centro De toda iglesia Y que todas Sus actividades Se hicieran Alrededor De su persona Yo lo siento Yo no quiero Que esta iglesia Funcione Alrededor De mí De mi nerva No Y no importa Lo ungido Que seamos O lo talentoso Que seamos No puede ser así Tiene que girar Alrededor De Jesús Si gira Alrededor De un rosario Se va a caer Y esto Si Cristo No viene antes Tiene que durar Más que yo Yo dije Que si Cristo No viene antes Esto tiene que durar Más que yo Esto no es un experimento Simplemente En lo que yo estoy Con vida Supongamos que Dios Me dé 30 o 40 años Y Cristo No ha venido Esto va a seguir El Espíritu Santo Hinchó Y la gracia Nos encargaremos De preparar Una próxima generación Que va a manifestar La multiforme Sabiduría de Dios Y va a llenar Panamaya Latinoamérica Con la gloria De Dios Éxito sin sucesor Es un fracaso Aleluya Cuantas iglesias Se han destruido En el mundo Cuando 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 envejeció Que queda hoy La catedral de cristal Hoy es una Parroquia católica Aleluya Que queda de Otras grandes catedrales Y cosas en el mundo Cuando murió Que queda Que queda Donde está Donde está El tabernáculo Metropolitano De Spurgeon Donde está Que sucedió Son iglesias Aún La gran catedral La gran iglesia Moody En Chicago No tiene ningún Tipo de influencia No es lo que era Cuando estaba D.L. Moody Aquel espíritu De avivamiento Que tenía El evangelista No No existe Existe Es una iglesia Totalmente religiosa Oh Jesús Aleluya Porque Tiene que ser Alredor de Jesús ¿Cuál fue El error De los De los De los Reformadores Es Permitir Que su nombre Se le pusiera A sus movimientos El peor El peor error De Lutero Fue Permitir Que hubiera Luteranos Él nunca Debió Permitir Que al Movimiento Se llamaba Luterano Porque ya Jesús Se puso A un lado El hombre Peleó Para que fuera Jesús Y después Él mismo Permitió Eso no Lo vamos A permitir Se llama Jesús Por desgracia Hay una iglesia En el mundo entero Que hace mucho tiempo Perdió a Jesús Y era muy fácil Cuando podíamos señalar A lo que la gente Le dice La gran ramera Que yo no uso Ese término Era muy fácil Señalar Y que de nosotros Hay iglesias En que Jesús Brilla por su ausencia Cuando ustedes Salgan de este culto Y si usted Fue A dos cultos Usted va A oír La palabra De su madre Dos mil O tres mil Veces En estos dos Mensajes Vaya y pregúntele A otras personas Cuanto mencionaron A Jesús En sus misas O en sus sermones Pregúntele Quizás lo mencionaron Más en la misa Católica Que en las misas Evangélicas Hay iglesias En que Jesús Brilla por su ausencia Porque Jesús Ha dejado De ser el centro Muchas veces De la iglesia Porque el autoritarismo La manipulación Y la dirección De hombres carnales Impiden siempre Que Jesús Ser el centro De la iglesia Ellos no quieren Que Jesús Ser el centro Porque Jesús Le va a impedir Sus agendas personales Le va a impedir Muchas cosas Que se están haciendo A nombre de Jesús Y Jesús Nada tiene que ver Con eso Nada Ese autoritarismo Jesús no es autoritario Jesús es Es padre Él actúa Como un padre Pero él no es Distractorial Él es Él es santo Él es puro Pero él es Él es condescendiente Él es compasivo Nunca manipuló A nadie Nunca manipuló A nadie Para recoger Nada Para conseguir nada Siempre lo hizo Con amor Y bajo la dirección Del padre Oh Señor Nos libre De la dirección De hombres carnales Que impiden siempre Que Jesús Es el centro De la iglesia Escúcheme Jesús siempre Debe ser El tema central De nuestra adoración Nuestra adoración Debe estar Bañada en sangre Debe haber sangre Debe haber cruz Debe haber Jesús Debe haber santidad Hay mucha adoración Que es poética Y no tiene nada De Jesús Porque ahora Muchos armistas Quieren ser Quieren ser Quieren ser Aceptados En lo secular Así que traen Un mensaje Un mensaje Un mensaje Amigable Que pueda ser Aceptado Aún Aún por un budista ¿Por qué? ¿Le tiene miedo A Jesús? ¿Por qué le tiene miedo A la cruz? ¿Por qué le tiene miedo A la sangre? Yo ¿Cómo yo voy A dejar de cantar De lo que me salvó? ¿Cómo yo voy A dejar de predicar De lo que me redimió? ¿Cómo yo voy A dejar de mencionar Al Cristo Que viene por mí Algún día Y el Cristo Que me salva? ¡Nunca! Jesús debe ser El tema central De nuestra adoración Nuestra predicación Y nuestro evangelismo ¿Sabe lo que yo le dije Esta mañana ya A la iglesia en el oeste Yo le dije Le dije Cuando ustedes evangelicen El tema central De ustedes No es el infierno No es el cielo No es la sanidad No es la liberación No es la prosperidad Y se me quedaron Mirando así Y yo creo en el infierno Y sé que hay cielo Y yo creo en sanar Los enfermos Y creo en la liberación De demonios Pero lo que salva A la gente Es ver a Jesús Creer en Jesús Recibir a Jesús Cuando recibe a Jesús Él sabe que Él no quiere ir Al infierno Por su pecado Cuando se encuentra Con Jesús Va a decir por fuerza ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Un Pablo Confrontado con Jesús En el camino En el camino A Damasco Cuando Jesús Se le presentó Él se doblegó Cayó de su cabalgadura Cayó de su orgullo Cayó de su prepotencia Y de su ignorancia Y se rindió Y dijo ¿Qué quieres Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Nadie que se ha encontrado Con Jesús Se puede quedar igual Va a aplaudir hermanita Aplauda Muchas iglesias y líderes Tienen que arrepentirse De corazón De haber ensuciado El nombre de Jesús Por el pecado Por la canalidad Y por la corrupción Que han auspiciado Y permitido En sus medios Aleluya Que nadie me diga Que yo siendo Pastor de esta iglesia Siendo el profeta De esta iglesia Con el Tiempo de oración Y de ayuno Que yo hago Y de búsqueda Y de vigilia Que yo No sepa Cuando los demonios Se quieren entrar Cuando Tantas cosas Quieren pasar En una iglesia Y que yo diga Oh es que yo no sabía nada Yo lo siento mucho Yo no estoy Haciendo mi 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 ministerio En una forma responsable Se supone Que si yo estoy buscando A Dios Y soy la cabeza Visible Responsable De esta iglesia Se supone Que Dios me diga a mi Lo que está Sucediendo Y que tenga La gallardía Y la valentía De traer Corrección No importa Con quien sea Y cuales sean Los resultados Se llama Responsabilidad Pastoral Y ya lo he corregido Y ya lo he encontrado Aleluya He encontrado Ya He encontrado Hasta 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 robos Y yo sabía Y yo he ido Y he confrontado A la persona Tú te lo robaste No Tú No vine a preguntarte Bueno Vengo ahora A restaurarte ¿Qué puedo hacer Para ayudarte? Pero Devuélveme la plata Si yo no toco La plata Aquí Nadie La va a tocar En esa forma Son santas Alguien Díganle Aleluya Pero Si el pastor Roba Todo el mundo Tiene que Imitarlo Porque dice Usted es imitador De mi La iglesia Debe oler A Jesús No a condenación No a legalismo Y menos a dinero Y materialismo Debe oler A Jesús Dice que somos Olor fragante Diga Somos Olor fragante Porque Jesús Es olor fragante Alguien Dile un aplauso A Jesús Aleluya Y no pierda Su precioso tiempo Y no No malgaste Sus dedos Escribiendo Que yo me creo Mejor que nadie O que creo Que tengo La mejor Nunca he dicho eso Nunca lo diré Simplemente Somos Gente de Jesús Estamos persiguiéndolo A Él Estamos persiguiendo La perfección La santidad Eso es todo Y estamos hablando Lo que sabemos Y lo que entendemos Amén Vamos Levantemos las manos Y vamos a orar Que siempre Jesús Es el centro Ore Ore conmigo Pídalo Pídalo Ayúdenme orar Hágame Favor Ore conmigo Jesús Quiero que ese es El centro nuestro Que nunca Que nunca Que nunca Que nunca Padre Que nunca Padre Dejemos A Jesús Afuera De la puerta De esta iglesia Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre Entraré Y sanaré Con Él Y Él Conmigo Oh gloria a Dios Déjame Darte mi Cuarto punto De mi mensaje Spurgeoniano Él predicaba siempre Con cuatro puntos En esta mañana Cristianos E iglesias Centrados en Jesús Contribuyen Para cambiar Un país Génesis 41 37 Génesis 41 37 El asunto Pareció bien A faraón Y a sus siervos Cuando José Le interpretó El sueño A faraón Y le dijo Que hacer Y dijo Faraón A sus siervos ¿Acaso hallaremos A otro hombre Como este En quien esté El Espíritu De Dios Que interesante Cuando un Presidente De un país O un rey De un imperio Como era Faraón Pudo tener Discernimiento Y pudo observar Un espíritu Diferente En José Y decirle En este hombre Está el Espíritu De Dios Algo Él vio Y dio Faraón A José Pues que Dios Te ha hecho saber Todo esto No hay entendido Ni sabio Como tú Tú estarás Sobre mi casa Y por tu palabra Se gobernará Todo mi pueblo Solamente en el trono Seré yo mayor Que tú Hay mucha gente Que está usando El El Ejemplo De José Y de Y de Daniel Para decir Su 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 Participación En la política Y yo no tengo Ningún problema Que un cristiano Tenga un Haga una gestión Política Pero no No usemos Estos ejemplos No se pueden usar Ellos no se hicieron Voluntarios Para hacer esto Ellos fueron Llamados por Dios Y llamados por el Por el rey Para hacerlo Muy diferente Ellos no Ellos no estaban Buscando una Agenda personal Para Enriquecerse Igual que lo que Hacen los otros Políticos Corruptos Imagínense Comprar el arroz A 20 dólares Y después Cotizarlo A 100 dólares ¿Dónde están Los 80 dólares Por saco? Si Jesús Amó al mundo Y murió Por él Escucha esto Panamá Escúchame Si Jesús Amó al mundo Y murió por él Entonces Él ama A la nación Y quiere ser De influencia Para ella Yo no dije Que el milenio Va a llegar Esto no es Reino ahora Por favor No diga esto O sea No, 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 no Pero podemos ser Una influencia Si Cristo Fuera el centro Del individuo De la familia De la iglesia Pudiéramos influir Eventualmente Al gobierno Si Jesús Amó al mundo Y murió por él Entonces Él ama a la nación Y quiere ser De influencia Para ella Con razón Jesús lloró Porque la ciudad De Jerusalén No lo recibió Y sabía La destrucción Que venía Sobre ella Por no haber Recibido La visitación Dice Jesús lloró Y dijo Ah Jerusalén Si tú hubieras Sabido lo que es Para tu bien Pero no conociste El tiempo De tu visitación Jesús lloró Porque amaba La ciudad Jesús ama Estados Unidos Jesús ama Panamá Ama Puerto Rico Ama Colombia Ama Venezuela Ama Rusia Ama Irak Ama Japón Pues ama Porque él ama El mundo Ahora La influencia De una iglesia De Jesús Y de cristianos Que han hecho De Jesús La razón principal De su existencia Puede traer Bendición A un país Hello Hay una gran diferencia Entre un José Que entra a un palacio Hacer una gestión divina Una gestión sobrenatural Bajo el poder Del Espíritu Santo De Dios Le interpreta El sueño al rey Y el rey Discierne en él El Espíritu del Dios Lo confía Para ponerlo Como su primer ministro Y salvó A Egipto De la hambruna Eso es una gran diferencia Entre un ministro Que vaya a la casa Del rey O a la casa presidencial Simplemente Con otra intención A planear Cosas que no son De acuerdo A la palabra de Dios O a buscar Un apoyo Político Para esconder Cosas Eso no es Que diferente Sería Y hermano Estoy hablando De el mundo entero El mundo entero Que diferente Es que Que nos puedan Respetar Y que puedan Llamar A un ministro Es como el que decía En Estados Unidos Que él era Él era Él era El consejero Un ministro Que él era El consejero Era pastor En mi ciudad Él era el consejero Principal Del señor Clinton Y por qué Nunca lo reprendió Por lo que hizo Con Mónica Lewinsky Y por qué Nunca lo reprendió Por sus políticas Anticristianas Y sus políticas De apoyar El aborto El ministro Que solamente O el pastor Que se une A un presidente O a un rey Para tener acceso Al palacio O simplemente Para recibir beneficios No es un profeta De Dios Pero yo te digo Una cosa Dios va a levantar En cada país Y en cada ciudad Dios va a levantar Dios va a levantar Profetas serios Apóstoles serios Pastores serios Que podrán ir Donde No importa El gobierno Que los llame Y le van a decir Lo siento mucho Eso no es La voluntad de Dios Eso que estás haciendo Es corrupción Haz las cosas De acuerdo Porque la justicia Engrandece una nación Pero el pecado Es afrenta De las naciones Yo lo siento mucho Yo no voy a doblegarme Yo no voy a doblegar Mi ministerio Ni mi unción Ni mi integridad Ante el mejor rey O el mejor presidente Ni mi presidente En Estados Unidos Ni mi presidente Donde me han recibido Con tanto amor Le diría La pura verdad Porque la justicia Engrandece una nación Ellos están esperando Alguien que le sea De influencia Como esperamos Que Jesús Entre al centro Del corazón De un país Cuando la iglesia No ha dado No le ha dado Un ejemplo De santidad De integridad Y compasión A los que hacen La gestión Gobernativa Del país ¿Dónde están ¿Dónde están los José Dónde están los Sadrach Dónde están Los Mesach Dónde Dónde están Los Abednego Y dónde están Los Daniel Que fueron reconocidos Por el Espíritu Superior Que había en ellos Y estaban metidos En el palacio Pero no se sometieron No quisieron Comer la comida Del Rey No quisieron Contaminarse Con la idolatría Del Rey ¿Y saben Lo que hizo Dios? Los puso en alto Los levantó Algunos Aparentemente Lo echan A los tres muchachos Lo echan Al horno De fuego Pero salieron De allí Indictos Y cuando salieron De allí Fueron promovidos A una función Gobernativa Más grande Que la que tenían Antes Que hicieron Con Daniel Lo meten En el foso De los leones Y cuando salió De allí El Rey Proclamó Que obede Dios Que obede Dios Que obede Dios Aleluya Yo estoy esperando Que se manifiesten Esos José Esos Daniel Que nunca se contaminaron Con el espíritu Del país Sino que fueron Reconocidos Ellos Ellos Y el Dios Al cual ellos Les servían Aleluya Ningún gobierno Jamás respetará Una iglesia Y a cristianos Que se alían Con ellos Para ser parte De su corrupción Nunca Pero si respetará Una iglesia Y a un cristiano Y a un pastor Y a un ministro Y a un apóstol O a un cristiano Aunque sea El empleado Más sencillo En el seguro social Aunque sea El que archiva Datos en el seguro social Pero que es justo Que no les roba dinero Al gobierno Que no miente Diciendo que está enfermo Para no ir a trabajar Que lleva una excusa médica Que es mentira Porque tiene un amigo médico Esto no solamente Se aplica A apóstoles Y profetas Esto se aplica A los hermanitos Sencillos Que tienen que dar El ejemplo de Jesús Para que la cultura De un país Caiga Hermano La cultura de corrupción De este país Tiene que cambiar ¿Sabe dónde va a empezar A cambiar? En la casa de Dios Porque el juicio Ha de empezar ¿Por dónde? Por la casa de Dios Levantemos la mano Al cielo Nadie se mueva ahora Dame cinco minutos Después yo lo dejo ir Tranquilo Yo oro por este pueblo Yo pido que si aquí Hay alguna persona Que quiere darle su vida A Jesús Ahora mismo Sale de su asiento Viene corriendo Este altar Viene los